Igual que ayer yo vi a tristeza como estrella fugaz Que muera discreta, efímera, sin dejar el rastro al marchar Hoy la mañana tiene la tontería y la mirada del sol Esta cancina, legañoso y astía, despliega sus rechos con sopor Estorba la mañana, ¿quién no es capaz de comprender? Aunque tres y seis no son diez, ¿qué es quién es y no quién cree? Ahogar la locura es como intentar, tapar y ocultar con un dedo al sol Parir pensamientos es como vaciar, solo con mis manos en mar Vivo dentro de esta jaula de huesos, mi mente un día he hecho a volar Más allá del país de las maravillas, salir de un cielo yo a preguntar Por el camino hacia la tierra de hoz en busca de lucidez y razón Salir de su celda que es para en la realidad, dar con la llave oculta en su interior Pues yo quiero desnudar mi alma de tinieblas ya Pues yo quiero despertar y saber por qué amar Ahogar la locura es como intentar, tapar y ocultar con un dedo al sol Parir pensamientos es como vaciar, solo con mis manos en mar Y te alzaré un templo, hay voces aquí Dame la palabra, supo el gusto y no encuentro el camino de vuelta a vivir ¡Gracias! 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 El camino de vuelta a vivir Dame la paz Y te alzaré un templo Dame la paz Hay voces aquí Dame la paz Voy, busco y no encuentro El camino de vuelta El camino de vuelta El camino de vuelta a vivir